Si recuerdan la clase anterior, dentro de lo que vimos, dentro de lo que pudimos analizar, fueron dos situaciones. Una de ellas, que le indicaba yo, asociado al DRCM, decía que era una metodología de mantenimiento. Esta metodología de mantenimiento lo vamos a utilizar durante este semestre que queda, pero también en las diferentes asignaturas que vienen. Y además, varios de ustedes lo van a usar como un gran tema de trabajo de título. Yo se lo he dicho más de alguna oportunidad. También estuvimos viendo modelos de criticidad. Les decía que una vez que tengamos ese modelo de criticidad, nosotros seleccionamos un equipo y aplicamos el DRCM. Entonces, muchachos, siendo las 18 con 40, reitero mi saludo y buenas tardes. Y vamos a dar inicio entonces a una de las temáticas que son bastante interesantes para ir resolviendo un problema que se puede generar en las diferentes industrias, el cual es cómo mejorar de alguna manera los planes de mantenimiento. Difícilmente, difícilmente ustedes van a tener un equipo que no tenga un plan de mantenimiento. A esta altura de la tecnología, la vida, el avance tecnológico, difícilmente usted tenga un equipo sin que el fabricante le haya entregado mínimo una pauta de mantenimiento. Quizás le entregó un par de hojas y dijo, mire, así se hacen estos planes de mantenimiento. Eso usted lo fue mejorando, fue estandarizando. Muchos de ellos en sus propios trabajos, ustedes a cuenta de la experiencia, fueron mejorando estas temáticas, fueron mejorando estos planes, que lo hicieron más acorde con un sentido de pertinencia, la experiencia asociada a su empresa, a su cultura organizacional. Muchas de estas no han quedado escritas, eso hay que tener claro. Muchos de estas propuestas de mejora que ustedes han hecho, han sido propuestas de mejora que lo saben ustedes, sus colegas, su jefe, ya te llega. Como la rotación es alta, muchas veces la información se va perdiendo, pues llega otro grupo de trabajo, hace otras cosas. Entonces, todo lo que vamos a ir desarrollando hay que tratar de mantener esa información, mantener esa información en algún registro, en algún sistema, en algún software, que nos ayude a mantener esa información y que perdure en el tiempo y que pueda ser mejorada, porque nosotros tenemos que tener una buena gestión del cambio en nuestra organización. No podemos decir que lo que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser igual para siempre. Yo puedo ir mejorando lo que hice. No es que esté en contra de lo que dije, sino que tengo que darme cuenta que cuando implementé algún plan, yo pensaba que iba a mejorar en cierto nivel, y me doy cuenta que estoy generando otro riesgo, que probablemente estoy mejorando los tiempos de mantenimiento, pero aumentando la posibilidad de algún riesgo de algún trabajador. Entonces, quizás hasta el momento, quizás hasta el momento no se ha generado ese accidente, pero tengo que leer para decir, mira, aquí existe la posibilidad de un riesgo, que uno de mis trabajadores corra un riesgo, por ende, lo tomo, este procedimiento lo mejoro, con un fin, y que tenga una base también en la seguridad, en el medio ambiente, que no es menor la temática medioambiental hoy en día, donde las empresas se tienen que hacer cargo de este evento de cambio climático, de todo lo que podría conllevar un riesgo también para la empresa que no cumpla alguna reglamentación medioambiental, y le cierren, o le den una multa, porque tiene que ser un buen vecino también. La contaminación puede ser que vamos a contaminar a nuestro vecino que está al lado, o agua mucho más abajo. Entonces, no es que podamos tapar con tierra algo que generemos, tenemos que hacer todo el proceso y el tratamiento correspondiente a los desperdicios, a los deseos. Entonces, a partir de este trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy, nosotros vamos a tratar de dar una estructura, una estructura al desarrollo de un mantenimiento centrado en la confiabilidad. Algunos le llaman plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, que de alguna manera uno se imagina toda una estructura de nuevo, y no, cuando llamamos un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, es que no solamente me voy a asegurar de darle nombres a las actividades, cuando hablo de plan, le voy a voy a hablar de de la estructura, de la planificación, de de qué tengo que hacer, de procedimientos, de cómo lo tengo que hacer, de con qué lo tengo que hacer, lo insumo, la herramienta, con quién lo debo hacer, qué perfil necesito para ciertas actividades, cada cuánto lo tengo que hacer, la frecuencia de trabajo que debo desarrollar esta actividad, entonces, todo esto es vital para que el desarrollo propiamente tal de nuestro plan de mantenimiento quede de forma estructurada con la planificación y otro tema con la programación, como les dije, cada cuánto tiempo tengo que hacer esta actividad, pero también después que tengo en mi poder este plan, oye, esto se hace cada 250 horas, por ejemplo, con quién lo voy a hacer, porque yo puse en la en la planificación cargo y en la programación usted va a tener que decir la persona, ¿no? y eso va a ser más en el día a día, en el día a día usted va a indicar qué trabajador X va a desarrollar esta actividad, si el trabajador Y va a desarrollar la otra actividad, y eso ya es más de terreno, eso y hay metodologías para desarrollar cartas GAN, para desarrollar rutas críticas de de trabajo, de de procedimiento que que van a ayudar, van a ayudar totalmente a que si tengo una actividad con procedimiento y si hago una carta de GAN, voy a indicar el paso a paso con los tiempos previstos para cada actividad, por ende no me va a llevar eh un tiempo eh que se me vaya a ir de las manos y por lo mismo hay hay una probabilidad eh de éxito en cumplir una tarea, hay 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 una una serie hay una serie de de metodología que que apuntan a la confiabilidad humana la confiabilidad humana se se practica se calcula también eh en donde hay 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 algunas metodologías que utilizan algunos eh algunas empresas en donde se evalúa la probabilidad de 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 fracaso frente a una actividad yo espero que esa probabilidad de fracaso sea cero eh ya exactamente no no quiero fracasar no deseo fracasar en alguna actividad y los 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 voy a invitar para una presentación que estamos desarrollando con con un un trabajotito que estamos desarrollando con un alumno que está midiendo esto mismo que les comento en en las actividades de de mantenimiento de un huinche ¿no? en en Codelco Andina y se está él está encargado de medir esta probabilidad de fracaso y cómo se puede mejorar con procedimientos cuando al trabajador se le entrega los procedimientos claro cuando tiene la supervisión de algún encargado eh hay una posibilidad de éxito mucho mayor que no la tuviese ¿no? y a partir de eso uno puede desarrollar nuevas propuestas por lo mismo como les digo cada actividad que usted va a desarrollar asociado al RCM tiene que siempre pensar que puede ser mejorado por el tiempo ¿ya? las condiciones cambian por ende también pueden cambiar las actividades de mantenimiento que usted propuso en algún momento o finalmente piénselo desde lo que le entregó el fabricante usted también puede pensar que hay que cambiar ¿ya? hay que cambiar algunas actividades que nos dio el fabricante porque el fabricante nos dio actividades que de alguna manera él desarrolló pero lo desarrolló siempre en un contexto muy controlado ¿no? él no se puso a cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar él no usó su equipo con operadores que quizás no han tenido la capacitación se generan muchas fallas que realmente el fabricante nunca sospechó que se iban a dar es más muchas veces le ha pasado probablemente a más de algunos de ustedes que ocurrió una falla se lo informan al fabricante el fabricante oye me sorprendieron nunca había tenido esta falla no sé cómo la hacen para que se genere esta falla que en ninguna parte del mundo se ha dado ¿no? ahí siempre existe la primera vez ¿no? entonces a partir de eso uno puede empezar a tomar decisiones para mejorar entonces el mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿no? eh es es una metodología es una metodología que se utiliza para determinar qué tenemos que hacer para que nuestro activo nuestro activo físico ¿ya? pueda cumplir su función principal y la función principal es la razón del por qué su equipo su organización compró ese activo y lo puso en ese lugar por qué su organización compró un camión por qué su organización compró esta empaquetadora por qué su organización compró este sino por qué su empresa compró este torno cuál fue la razón de comprar esto no lo compró porque lo encontró en remate y lo instaló no es un análisis de las necesidades si tenía el recurso para comprar hubiese dicho mejor me lo llevo a mi bolsillo en vez de estar comprando algo pero por algo lo compró porque necesitaba ese activo en ese lugar en ese proceso productivo y esperaba y espera que ese equipo cumpla una función que él desee bajo cierto estándar él quiere que la sienta transportadora tenga una velocidad de cuatro metros por segundo o ocho metros por segundo o veinte metros por segundo pero esa es la razón de lo que el usuario o nuestro cliente eligió ese equipo por algo eligió ese equipo por algo compró este equipo de la empresa X y no de la empresa Y por algo seleccionó este modelo y no el modelo de Delta entonces como nosotros tenemos que reconocer esa función nosotros le vamos a llamar función principal pero ojo también hay funciones secundarias que la vamos a ver más adelante pero nuestra función principal es la clave del desarrollo de esta metodología si yo no tengo claro cuál es la función principal esta metodología va a fracasar tengo que reconocer por qué yo le doy tanta importancia a esta función a partir a partir de esa función nosotros nos vamos a dar cuenta que van a existir posibles fallas de esa función y esas fallas le vamos a llamar fallas funcionales fallas funcionales no me permite cumplir mi función o me permite cumplir la función pero no a la al estándar o al desempeño que yo desearía si yo deseo si yo deseo que mi equipo funcione ocho metros por segundo su velocidad y lo compré lo diseñamos lo instalamos ahí para que cumpliera los ocho metros por segundo y en dos años ahora tiene cuatro metros por segundo es que algo ocurrió algo ocurrió y no fue que le bajamos el nivel nosotros sino que el equipo en sí tiene una falla y no detuvo el equipo no lo detuvo sigue funcionando pero no en las condiciones que yo deseo por ende se hace tanto hincapié en poner un estándar de desempeño porque así yo me voy a dar cuenta si el equipo tiene alguna falla funcional parcial una falla funcional parcial significa que el equipo funciona pero no cumpliendo ya lo requerido por el usuario o una falla total que es la incapacidad de cumplir lo que nosotros deseamos hay una falla una incapacidad total pero aparte de todo esto nos dice que esta metodología que busca ya busca en determinar qué tenemos que hacer para que nuestro equipo pueda cumplir su función principal pero además nos dice en el contexto operacional y eso es súper importante porque quizás su equipo tenía la posibilidad de trabajar a 10 metros por segundo pero yo le había dicho oye pero nosotros necesitamos que trabaje a 8 metros por segundo ¿por qué? porque las condiciones operativas de su proceso productivo no te van a permitir 10 metros por segundo porque a usted lo van a alimentar aguas arriba un equipo y usted va a tener que alimentar aguas abajo otro equipo y ese equipo que usted está alimentando si usted lo alimenta con 10 metros por segundo el material se va a rebalsar provocando accidentes fallas suciedad y sería imposible trabajar de esa manera pues sería una acumulación si el equipo que está abajo solamente te permite 8 metros por segundo entonces por más que se haya comprado sobredimensionado su función es esta 8 metros por segundo independiente que su capacidad máxima su capacidad nominal o capacidad máxima sea de 10 metros por segundo por ende hay tanta importancia en el contexto operacional y eso muchacho en un trabajo de título normalmente usted le va a dedicar fácilmente una cuatro planas donde le va a llamar contexto operacional de su empresa y en su defensa en su presentación mínimo unos dos o tres minutos ¿ya? importante el contexto operacional ¿ya? entonces este trabajo tal como aparecen ahí esos monitos no es un trabajo que se pueda desarrollar de forma individual en absoluto pero el trabajo de título individual no se hace en grupo correcto ¿ya? pero cuando usted desarrolla este plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad de su equipo ¿ya? en la empresa donde usted trabaja o donde se consiguió un 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 la autorización para desarrollar su trabajo ¿ya? ahí en esa en esa planta ¿ya? en ese trabajo usted va a poder ¿ya? 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 desarrollar este trabajo pero agrupando personas ¿ya? o sea usted tiene gente que usted va a tener que estar trabajando con ellos que son propios de la empresa ¿ya? por último pregúntele su avance ¿cómo va usted con su desarrollo? ¿ya? ¿ya? ¿de tiene la posibilidad de evidenciar reuniones mucho mejor? ¿ya? eh y por lo mismo se llama conformar un grupo natural de trabajo los 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 pasos para la implementación del mantenimiento centrado en la confiabilidad es el siguiente primero una conformación del equipo de trabajo ¿eh? vamos a conformar este equipo de trabajo que les comentaba anteriormente en base a lo que ustedes ¿ya? en base a lo que ustedes tenga ¿ya? como jefaturas supervisores algún mecánico algún eléctrico cada uno de ellos es pertinente sumarlo a este grupo ¿ya? y y no es que te vaya a hacer el trabajo sino que es que él te va a entregar información vital para el desarrollo de todo tu que hacer en este eh RCM este mantenimiento central de la confiabilidad que una de sus penalidades máximas es ir determinando los modos de trabajo ¿ya? los modos de fallo son importantes los modos de fallo son importantes en el que hacer ¿ya? porque teniendo claro los modos de fallo yo voy a saber ¿qué tengo que hacer para que esos modos de fallo no se vayan a generar ¿ya? y que sigan siendo modos de fallo casi como fallas potenciales pero lo vamos a tener totalmente cubierto en caso de que en algún instante esa falla que está latente quiera activarse para poder trabajar de mejor manera yo no puedo estar pensando en hacer el plan de mantenimiento a toda la planta ¿ya? una planta tiene muchas cosas una planta tiene elementos eléctricos electrónicos mecánicos equipo ¿ya? de apoyo equipos principales entonces yo no me puedo poner a pensar que mi trabajo va a estar enfocado en desarrollar el RCM para todos se va a dar cuenta usted que el RCM es un un una metodología ¿ya? que sin lugar a duda conlleva mucho tiempo ¿ya? de desarrollo ¿ya? usted va a tener que estar trabajando por bastantes meses y si usted toma la decisión de hacer el RCM a todos los equipos de la planta ¿ya? lo vamos a tener aquí a usted como por unos cuatro o tres años ¿ya? y obviamente no creo que sea su idea ¿ya? y tampoco es nuestra idea nosotros como universidad no nos interesa que usted se demore un tiempo excesivo porque finalmente repercute también en los indicadores propios de la carrera como la titulación oportuna por ende lo que queremos nosotros es que usted pueda aplicar una metodología y por lo mismo puede seleccionar un equipo pero ¿cómo lo va a seleccionar? con cualquiera de las diferentes eh metodologías ¿ya? que ha visto las dos semanas anteriores ¿ya? la metodología de una matriz de riesgo de un diagrama Jack Knight del eh a AHP el que estuvo explicando ahí con con el Python el el Rhyming ¿ya? el Rhyming le explicó también ahí pero ahí necesitamos la información de de cuáles sobre de cuáles de las variables van a ser más importantes para la selección ¿ya? pero todo va a necesitar cualquier forma cualquier metodología que usted utilice para jerarquizar ¿ya? usted lo va a tener que demostrar desarrollar justificar ¿ya? y finalmente va a tomar la decisión de uno u otro equipo y esto todo lo que haga se va al capítulo uno ¿ya? entonces como materia prima directa al capítulo uno no le dé más vueltas todo esto va adentro ¿ya? todo lo que va a ser ahí en en la justificación de por qué eligió el capítulo el equipo crítico es parte de su trabajo de título ¿ya? no es necesario que no 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 voy a no le da tanta importancia voy a decir que este equipo fue no ahí está demostrado cómo usted está seleccionando el equipo crítico ¿ya? a partir de ahí a partir de cuando yo ya seleccioné mi activo porque anteriormente lo estaba jerarquizando solamente anteriormente estaba hablando ¿ya? de la empresa su visión su misión eso me puede dar para dos planes mi trabajo de título del capítulo uno la historia la visión la visión va de dos planes no ¿eh? lo que sí cuando hablemos del contexto internacional como les dije unas cuatro planas porque ella ya bajamos la pelota al piso y le damos la importancia que requiere la importancia que requiere las limitantes donde actúa nuestro equipo después en el transcurso de la clase yo les voy a explicar cuáles son los parámetros que usted se tiene que dar referencia cuando usted redacte este contexto operacional y es más es muy probable que a mí se le pasen algunos entonces usted cuando esté desarrollando profe esto nos lo dice usted será totalmente totalmente entonces ya seleccionando el activo crítico nosotros determinamos el contexto operacional y también es importante el contexto operacional porque nos vamos a dar cuenta que dependiendo del contexto operacional nosotros podemos estar pensando en un tipo de mantenimiento A o una estrategia de mantenimiento B por ejemplo tengo mi planta A y tengo mi planta B tengo mi bomba y tengo la misma bomba la misma marca el mismo caudal la misma metro que tengo que elevar los mismos metros columnas de agua que tengo que elevar la misma mascota salvo que en la planta B dijeron nosotros vamos a instalar aquí una bomba en stand-by aquí hay una una valvulita entonces alguien podría decir profe pero viéndolo de esta manera yo puedo hacer un trabajo de título de la bomba o sea yo no he visto hartos trabajos de título de bomba pero veamos el ejemplo si fuese otro equipo un camión un equipo más moderno pero bomba yo he visto mucho no le recomendaría que hiciera un plan de mantenimiento central a confiabilidad a una bomba pero es un tema mío a lo mejor usted va a hablar con otro profesor y le va a decir si hagamos el RSM de la bomba depende cada profesor también si usted me pregunta a mí yo le diría no sabes que mejor buscate otro profe porque ya de bomba y los planes de mantenimiento de la bomba no es que he visto todo pero ya prefiero que vea otro equipo pero ese es mi punto de vista y si ahora si este fuese no una bomba un camión una grúa lo que fuese un avión si don José Riquelme me dice profe yo tengo listo mi equipo voy a seleccionar este y voy a hacer el plan de mantenimiento central a confiabilidad a esta bomba y viene don Ítalo y don Ítalo me dice mira yo tengo profe una bomba de tales características pero sabe que yo escuché a José y José tiene la misma bomba yo te voy a decir escucha veamos los contextos operacionales veamos donde está cada equipo y ahí don José me va a decir mira esta esta bomba la utilizamos en en la segunda región donde las condiciones del agua ya son más duras en cambio acá don Ítalo me dice no está instalada en San Fernando donde el agua no tiene tantos metales pesados no hay un desgaste tan abrasivo esto lo utilizamos para un proceso de 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 regadío en cambio en la planta es para un proceso minero ahora si usted observa esta bomba si es que falla me detiene todo el proceso en cambio si esta falla tengo otra en stand by por ende puedo trabajar en la planta B con un mantenimiento y una estrategia de mantenimiento más asociado a lo correctivo a lo correctivo porque cuando falla tengo esta que va a estar funcionando aparte que tengo un estanque de almacenamiento profe también también tiene un estanque de almacenamiento lo malo que en esta planta el consumo es más alto y si esta falla si esta falla me da una incertidumbre de cuánto tiempo voy a repararla entonces como tengo esa incertidumbre de reparación lo que podría hacer es que mejor es que es mejor la detenga cuando sepa que el nivel de consumo va a ser menor entonces aprovecho de acumular sé que en dos semanas no va a haber mucho consumo o en una semana o en tres días o en un horario específico de un rango de hora de tal hora de la una de la mañana a las cinco de la mañana el consumo no es tan alto es una es una bomba para un campamento minero sabemos que es ahora no hay mucha necesidad entonces ahí aplicamos nuestro mantenimiento preventivo a esta planta entonces José me va a entregar unas pautas asociadas más a actividades preventivas en cambio Ítalo me va a entregar actividades más asociadas correctivas entonces los planes van a ser diferentes debido a que el contexto operacional es diferente eso mismo llévelo a otro equipo en donde va a haber un una una empresa que está ubicada a cierta altura geográfica o en condiciones de polvo en suspensión pero extraordinariamente alto ¿ya? otro que va a estar ubicado en la costa ¿ya? otro en Santiago el que está en la costa constantemente tenemos fallas asociadas a la corrosión obviamente ¿ya? porque el el contexto operacional del ambiente marino le juega un papel súper importante en todo su quehacer y su análisis entonces ahí no se asuste en caso de que vengan dos compañeros dos compañeros con la misma matemática ¿ya? ¿no? subúntico luego de de haber definido luego de haber definido las funciones disculpe luego de haber definido el contexto operacional voy a definir la función la función primaria la función principal el por qué ¿ya? de nuestro equipo y su razón de ser de nuestro equipo ¿por qué nuestro equipo está ahí? esa es la función primaria ¿ya? ¿qué que usted quiere que sea capaz de hacer tu equipo ¿ya? en este contexto operacional bueno quiero que bombe del pozo al estanque a eh cincuenta litros por minuto ¿ya? eh quiero que 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 pueda llevar un material ¿ya? de tal punto a tal punto con una carga máxima de doscientos cincuenta toneladas ¿ya? esas son las funciones primarias la razón del por qué está ahí ¿ya? también hay funciones secundarias ¿ya? las funciones secundarias ¿ya? las funciones secundarias eh asocian eh funciones que no son de primera línea y por ejemplo podría ser eh funciones que estén asociadas más al confort del trabajador del operador ¿ya? de la eficiencia de la calidad del producto ¿ya? por ahí van a estar las funciones secundarias ¿ya? usted en un trabajo titulo idealmente preocupe eso de las funciones primarias y secundarias ¿ya? yo en esta clase le voy a dar todo mi ejemplo van a estar asociados a funciones primarias ojo se trabajan de la misma manera ¿ya? se trabajan de la misma manera así que usted ya tiene el modelo eso no importa posteriormente a la definición de estas funciones ¿eh? usted va a determinar cuáles son sus fallas funcionales ¿no? el el cómo podría fallar ¿eh? de forma funcional su equipo aquí nosotros no buscamos la causa origen en esta etapa tampoco busco qué ocasionó la falla yo aquí estoy diciendo que nosotros vamos a determinar cuál es la falla funcional si se detuvo o si no está cumpliendo un estándar que usted mismo le indicó como función primaria de ahí normalmente las fallas funcionales salen dos o tres o cuatro pero dependiendo qué indicó usted en la función primaria si la función primaria solamente entregó un parámetro de calidad por ejemplo un parámetro de desempeño por ejemplo la bomba indicó que tenía que transportar del estanque al estanque B el fluido a 200 litros por minuto usted tiene ahí un criterio de desempeño por lo mismo usted va a tener una falla funcional total que es la incapacidad de no generar nada y una una falla funcional parcial que por ejemplo solamente alcanza el 70% de del caudal que es una falla es una falla una falla funcional es una falla en sí ahora si tuviésemos un compresor nosotros queremos que el compresor ya no entregue cierto caudal y a cierta presión entonces voy a indicar el caudal y la presión por ende puedo que en algún instante yo con ese equipo como función como falla funcional tenga la incapacidad total de no generar nada pero a lo mejor en algún instante puedo generar la presión pero no el caudal o el caudal pero no la presión y en otros casos a lo mejor puedo generar el torque pero no la RPM en otros casos genero la la presión pero no la temperatura en otros casos genero unidades pero no de calidad y por ende me la rechazan entonces va a depender obviamente el el activo seleccionado la función primaria que nosotros vamos a desear para saber si es una falla funcional total y cuántas fallas funcionales parciales voy a tener entonces a partir de eso yo voy a ir a buscar qué ocasionó esa falla funcional y ahí empezamos a identificar los modos de fallo los modos de fallo es el evento que originó esa falla funcional total el evento que ocasionó esa falla funcional parcial mi equipo se detuvo por ende veo mi modo de fallo y fue la fractura de un eje fue la fractura de los dientes de engranaje fue la rotura de una vanguera hidráulica la rotura de una vanguera neumática fue la rotura de un rodamiento fue un cortocircuito fue etc pero también me va a generar habíamos dicho fallas parciales por ejemplo un un desgaste en el impulsor de la bomba la bomba sigue funcionando pero no alcanza los caudales por esta erosión interna debido a la o a la cavitación generada en lo álave también una picadura de un rodamiento me puede generar obviamente un una falla funcional parcial una grasa solidificada etc y ese es el trabajo que usted se va a dar y como va a tener tantos modos de fallo o va a tener muchos modos de fallo ya tenemos que de alguna manera categorizarlo tal como categorizó los activos tal como categorizó los activos físicos usted va a jerarquizar los modos de fallo porque quizá quizá usted va a tener algunos modos de fallo que en esta lluvia de ideas que va a ser con este equipo de trabajo algunos le van a dar algunos modos de fallo que usted los va a notar y los van a analizar pero mira si este modo de fallo se da no genera una gran severidad no impacta nada además que esta falla se ha dado como tres veces o sea disculpe una vez cada tres años y además si se da como este sonido tan extraño que tiene lo detectamos de inmediato antes de que ocurra la falla porque un modo de fallo de alguna manera es una falla potencial es una falla que está ahí latente a ocurrir en algún instante y cuando va a empezar a ocurrir él avisa él dice mira aquí estoy un síntoma un sonido extraño un humo extraño una vibración extraña entonces van a ver algunos modos de fallo que van a tener una muy baja criticidad y debido a que estoy desarrollando este trabajo y tengo muchos modos de fallo también tengo que dar prioridades voy a decir mira a estos modos de fallo que son más críticos a estos voy a empezar con mi trabajo y a estos les voy a generar una muy buena planificación y programación de mantenimiento la otra me van a tener que esperar llegaré ya en algún momento con ellos pero hay que dar prioridades hay que dar prioridades y algunos de ellos sobre todo los más críticos igual recomiendo que usted pueda hacer un análisis de la causalidad que es lo que causa ese modo de fallo esos modos de fallo no todos esos modos de fallo se han dado en su equipo usted va a tener que también prever prever algunos modos de fallo que por su que por su eh razón de de ser de esa falla potencial ¿ya? nunca se ha dado en su planta en esa planta que estábamos haciendo el ejemplo delante pero en la planta a veces ha generado y en alguna conversación con un colega usted dice oye no pero si ese esa falla se ha dado en esta parte ¿verdad? y es posible existe esa posibilidad y por ende usted lo que no quiere que su equipo tenga una falla en el futuro y por ende toma de alguna manera esa falla que te implica un colega el fabricante la experiencia de los viejitos y lo anotamos ¿eh? y probablemente ese modo de fallo no se ha dado ¿eh? en su planta pero si es que se llega a dar la severidad es demasiado alta ¿cómo no anotarla? ¿eh? también hay un tema de investigación de de los modos de fallo y finalmente su causalidad buscando la causa origen de un modo de fallo ¿eh? que es lo que causa ese fallo ¿eh? de alguna manera hasta acá y y lo que viene a continuación eh es el mismo trabajo que hace el FMECA el FMECA FMECA es el análisis de modo de falla su efecto y criticidad ¿eh? ese esto también ¿eh? se utiliza mucho en la industria y por lo mismo este FMECA ¿eh? llega hasta el efecto y la consecuencia el RCM le da las tareas ¿eh? que es lo que vamos a ver hoy día también no sé si alcancemos a ver esas pero si apunta el RCM hasta allá cuando ya consolidamos nuestro modo de fallo ya lo tenemos clarito ¿eh? desarrollamos la determinación del efecto que tiene un modo de falla el efecto es cómo me va a impactar ese modo de falla ¿ya? y normalmente aquí lo describimos describimos lo que puede provocar ¿eh? se describe este evento se describe cómo se puede generar este evento y lo que podría ocasionar este evento ¿eh? escribimos también el síntoma ¿ya? que podríamos percibir en caso de que este modo de fallo se empiece a generar ¿eh? ¿eh? también describimos si es evidente o no evidente al operador ese modo de fallo ¿eh? por ejemplo si hay un modo de fallo que es se genera y es muy silencioso yo le voy a poner que obviamente no es evidente ¿eh? que no se detecta fácilmente a lo mejor alguien me dice profe ¿no? en este caso en los equipos de este modelo ¿eh? ya la baja de presión inmediatamente hay un sensor que le avisa al operador ah perfecto entonces ese modo de fallo es fácilmente detectable ¿eh? se ha trabajado la industria ha trabajado para ir eh mejorando ¿ya? estas técnicas de detección de la falla y la consecuencia porque acá dice determinación de efecto y consecuencia la consecuencia piénselo de esta manera de dinero ¿ya? obviamente nos dicen que en la seguridad medio ambiente y el efecto que puede provocar una falla en la consecuencia que podemos tener ¿eh? de este modo de fallo en la seguridad medio ambiente y operación operación pero es como llevarlo a dinero es decir este este modo de fallo me podría involucrar esta este problema asociado a la seguridad a un riesgo de accidente de una lesión ¿eh? esto me podría llevar a no cumplir una reglamentación medioambiental este modo de fallo me va a llevar a que esté detenido por dos horas lo que conlleva que el proceso productivo va a bajar en un cincuenta por ciento y si ese cincuenta por ciento representa X dinero eso es lo que voy a perder en ese tiempo de que se haya generado ese modo de fallo el RCM cuando pasemos al proceso de el flujo grama de decisión que nos entrega el RCM siempre va a preguntar si es técnicamente factible y además nos hace una pregunta y si merece la pena cuando habla de que si merece la pena está hablando nuevamente de dinero así lo llama el RCM si merece la pena y técnicamente es factible la parte técnica obviamente alguien me dice no profe mi mi propuesta de solución es poner un sensor a todo terreno que resista esto oye pero eso todavía no existe ya no es técnicamente factible oye si tú si tú generas este implemento para detectar ese modo de fallo te va a generar otro riesgo por acá ah entonces no es técnicamente factible ese es el análisis que uno tiene que ir desarrollando ya para ver si vale la pena o no actividades de mantenimiento que nos va a entregar la hoja de decisión ya vamos a utilizar una hoja de decisión ya para elaborar actividades de mantenimiento y aquí voy a tener dos líneas las tareas o acciones acciones proactivas 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 y acciones a falta de tenemos estas dos opciones acciones proactivas o acciones a falta de cada una de ellas con algún tipo de mantenimiento específico que lo vamos a ver casi al finalizar esta PPT y ahí vamos a darle el nombre de la actividad para poder elaborar la actividad de mantenimiento porque la elaboración de mantenimiento no es decir solamente que hay que hacer una sustitución cíclica sino que tengo que entregar el procedimiento de la actividad tengo que indicar los insumos de esa actividad tengo que indicar la dotación de esa actividad tengo que indicar frecuencia de esa actividad entre otras entre otra información entonces así nosotros podemos completar el RCM y con toda esa información lo aplicamos entonces en en el en un software de mantenimiento o en el Excel detallando una fichita con procedimiento la idea que todo esto se pueda cargar en un software esa es la idea acá en 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 departamento de mecánica trabajamos con un software ahí a lo mejor usted dice yo en la empresa tenemos software entonces prefiero trabajar con ese software no hay problema puede trabajar con ese software hasta su trabajo de título puede trabajar con ese software obviamente en caso de que su empresa no tenga problema de generarle ahí un perfil a usted donde pueda usar el software sin problema porque de repente ahí son son los los perfiles o los usuarios que dan algunos software son siempre un poco complejo de compartir todo y tendría que requerir más permiso y si eso ya le está demorando mejor nos dice profe ¿por qué no no me da una cuenta en el software y así trabajo con ese software mejor si es para mi trabajo título total la empresa no confió en mí no me dejó nunca una no me dio nunca una cuenta usuario en el software que tienen ellos puede ser la conformación del equipo de trabajo ya es bastante interesante tiene que ser muy diversa porque si no es diversa vamos a tener un grave problema que nuestro plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad no va a ser más que un buen plan de mantenimiento eléctrico ¿por qué? porque el facilitador que era el encargado de equilibrar las fuerzas de todo esto no tuvo la capacidad de decirle a este viejito que hablaba 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 y no dejaba hablar a nadie más y que solamente él tenía la razón que pasa mucho entonces es la pega del facilitador esa es la pega que va a tener que tener usted probablemente en la empresa cuando haga este trabajo o en su quehacer es la capacidad de decir oye es interesante lo que tú nos dices es súper importante lo vamos a plasmar pero ahora escuchemos al instrumentista ahora escuchemos al mecánico porque si no vamos a tener un plan de mantenimiento que solamente van a ser tareas eléctricas y nos vamos a dar cuenta que el equipo sigue teniendo las mismas fallas que antes y es más ya con el tiempo estas fallas demoran más y mira nuestro indicador como van decayendo por no hacer nuevos planes de mantenimiento o hasta que aquí en esta misma equipo de trabajo alguien diga oye el problema no son la actividad de mantenimiento en la frecuencia de mantenimiento bueno analizamos la frecuencia de mantenimiento pero es importante que el facilitador que es este árbitro pueda equilibrar la fuerza y que todos tengan la misma posibilidad de indicar sus ideas tal como los supervisores tal como un operador imposible no invitar a estos procesos de RCM al al operador si es el viejito que tiene a cargo el equipo el viejito que sabe cómo funciona el viejito que escucha el ruido extraño ya sabe qué puede ser ya sabe entonces alguna o efecto o algunos modos de fallo cosas de escuchar entonces esa va a ser la primera etapa donde usted va a tener que generar este equipo de trabajo ellos también te podrían ayudar a seleccionar bien el equipo crítico porque ellos podrían tener la información que uno necesita para poder desarrollar un Jack Knight o una matriz de riesgo etcétera es sumamente importante este desarrollo lo lo último que vamos a ver antes del break va a ser un 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 lo más clásico del RCM yo aquí les voy a indicar que ustedes pueden buscar el libro el RCM 2 un excelente libro que lo lo pueden comprar muy muy didáctico para la implementación del RCM también te saca de toda duda de lo que sería la aplicación del RCM es un librito que tiene como 300 páginas pero muy muy bueno John Mowry es su autor no John Mowry leal es el autor del libro lo escribió el 2004 el RCM 2 pero antes había escrito el RCM por eso se le llama el RCM 2 había hecho el RCM 1 y ahí se dio cuenta de algún problema que tenía su metodología y y las omisiones que había tenido entonces pues escribe el RCM 2 indicando que la pidiendo las disculpas del caso y obviamente es bien mirado cuando alguien dice oye aquí yo cometí ciertos errores y voy a mejorar por acá entonces se desarrolla esto y el libro obviamente es como la piedra angular frente a cualquier implementación del RCM acá asocia las preguntas ojo que también hay alta información y el procedimiento tanto en la J11 como en la 1012 en norma que también vamos a estar revisando en su momento y vamos a mutear ahí a don Víctor que escuchaba ahí las noticias de las lecciones entonces el RCM nos invita a dar respuesta a 7 preguntas básicas estas 7 preguntas básicas muchachos nos van a dar este camino exactamente este mismo camino y ahí yo les voy recordando para esta parte para esta parte para esta parte la primera pregunta dice cuáles son las funciones ahí está la función principal y el estándar de ejecución entonces la función tengo que decir qué es lo que deseo que mi equipo logre hacer cuando les decían cuando les decía no nosotros queremos que desarrolle 8 metros por segundo no queremos que sea de 200 litros por minuto no quiero que tenga una temperatura de 40 grados Celsius como máximo esas son condiciones que van a ser nuestros estándares de ejecución entonces cuál es la función y los estándares de ejecución asociados al activo en su actual contexto operacional porque puede cambiar su contexto operacional claro que sí por ende tengo que explicarlo siempre sobre todo con los cambios climáticos antes lo que era normal hoy en día puede ser anormal hoy en invierno siempre nos preparábamos del mayor porcentaje de uso de nuestro elemento y hoy en día no condiciones operaciones que van cambiando antiguamente las condiciones del contexto operacional asociaba a los turnos de trabajo antes siempre eran 7 por 7 hoy en día son 14 por 14 en muchas empresas el contexto sanitario del COVID también se tiene que agregar acá algo que no tengo en el desarrollo del contexto operacional que les tenía preparados no he agregado el contexto sanitario por ejemplo y eso usted claramente lo tiene que indicar no puede no indicarlo en su trabajo segunda pregunta en qué forma falla el equipo con respecto a la función que cumple en el actual contexto operacional y ahí lo que tenemos va a ser nuestra falla funcional total y falla funcional parcial es hacer en qué forma falla el equipo no la causa de esa falla es en qué forma falla el equipo luego me dice qué causa cada falla funcional y aquí me está preguntando directamente por nuestro modo de falla cuando me pregunta la causa de cada falla funcional es el modo de falla no estoy preguntando tampoco por la causa origen entonces no es necesario hacer un análisis de de Chicago por ejemplo para encontrar la causa de origen idealmente si es que pudiese plasmarlo yo le sugiero que igual agregue ahí un diagrama de Chicago para conocer también qué es lo que está ocasionando y así complementa mejor su trabajo una CR por ejemplo qué ocurre cuando sucede una falla esto es el efecto de la falla de falla por ejemplo el síntoma ocurrió el modo de fallo qué ocurre entonces cuando sucede este modo de fallo el equipo empieza a vibrar el equipo se detuvo el equipo empezó a humear el equipo vibró y se detuvo el equipo sonó extraño y bajó su condición operativa el equipo dio un golpe eléctrico etcétera esas son los efectos de una falla por otro lado pregunta cinco tenemos cómo impacta el impacto de cada falla y ahí nosotros desarrollamos la consecuencia de falla y lo voy a dejar aquí anotadito para recordar que aquí vemos el impacto de alguna manera el impacto económico que ocasionó la falla la falla funcional porque cuando se detuvo el equipo me ocasionó un riesgo a los trabajadores me ocasionó un riesgo a la infraestructura me ocasionó una fuga que puede ser que me dañe una napa subterránea esa esa contaminación me va a llevar una que no estoy cumpliendo con un reglamento gubernamental me detuvo el proceso en un veinticinco por ciento en un cincuenta por ciento en un cien por ciento qué significa eso en dinero es el impacto entonces que tiene una falla la pregunta seis es qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional ahí nuestra respuesta son entonces las acciones acciones proactivas proactivas lo mismo que les dije adelante que salían acciones proactivas y acciones a falta de y por consiguiente la pregunta siete dice qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada para esta falla acciones a falta de entonces estas dos últimas preguntas las vamos a resolver directamente con el diagrama de decisión del RCM que es una guía de muchas preguntas y me va llevando así voy a hacer un análisis de este modo de fallo me hago ciertas preguntas y me va dando las respuestas de que si necesito una actividad de tarea condición sustitución cíclica reacondicionamiento cíclico ningún mantenimiento programado un rediseño una búsqueda de falla una búsqueda de falla como una tarea operativa es una es una situación que nosotros vamos a poner a nuestro equipo en una condición anormal para ver si tiene alguna falla los componentes que deberían estar ahí para funcionar cuando las condiciones no son normales como una válvula de seguridad entonces vamos a a desarrollar de vuelta del break cada una de estas siete preguntas para que usted no se pierda con ninguna de estas respuestas y así le pueda ordenar su su trabajo enfocado en esto en estas siete preguntas asociadas al RCM entonces vamos a comenzar obviamente por las funciones después por la falla funcional después por los modos de fallo y así hasta hacer el barrido de todo y finalmente usted va a tener una metodología donde la va a poder implementar entonces en algún software de mantenimiento yo voy a detener la grabación entonces como les había indicado anteriormente lo que vamos a ver a continuación va a ser en primer lugar las definiciones de la función un tema importante para nuestro desarrollo la función entonces John Murray como les dije en su libro RCM2 dice que el mantenimiento central en la confiabilidad es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en un contexto operacional actual por ende las condiciones operacionales pueden cambiar claro que sí y se tiene que reestructurar no significa que voy a tomar de nuevo todo el RCM lo voy a borrar y voy a partir de fuga cero no e ir actualizando e ir analizando si es que algún cambio en el contexto operacional pudo haber ocasionado algún cambio según la norma SAEJ 1011 la función es lo que el dueño o usuario desea que realice el activo físico o sistema se debe determinar entonces qué es lo que los usuarios requieren que realice el activo físico ya qué es lo que tu mandante necesita de este equipo qué es lo que el usuario va a necesitar de lo que del equipo que yo le estoy vendiendo vamos a estar en las diferentes posiciones se debe definir entonces los parámetros requeridos por el activo asociando siempre este activo a su contexto operacional entonces el contexto operacional tenemos que basarlo en que nos va a entregar las condiciones en las cuales el activo físico opera o deberá operar se deben considerar los siguientes las siguientes condiciones o factores por ejemplo necesitamos conocer el perfil del negocio de nuestra empresa y un poco de historia igual es importante que haya un desarrollo de la historia insisto no quiere gastemos cuatro planas o dos planas de historia puede ser hasta una línea de tiempo que me que ayude al lector a enfocar el contexto operacional y sobre todo de lo que se va a esperar por parte de este equipo en ese contexto operacional y la historia como apoya ese contexto operacional si la historia dice que hace dos años se compraron nuevas instalaciones y se cambiaron de tal sector de tal lado a tal lado eso es parte de la historia y obviamente repercute en el contexto operacional o no sé porque la historia antiguamente era empresa X después la compró ahora es filial de otra empresa esa es parte de la historia y se tiene que indicar o compró otra o se fusionó esa es parte de la historia ubicación geográfica nos va a dar lo mismo si está en la capital si está a 20 kilómetros de la capital si está a 20 kilómetros de algún puerto o si está a 200 kilómetros de un puerto o si está al interior ya de un desierto o está entre la cordillera o está en la costa es importante declarar esa ubicación geográfica la altura geográfica las condiciones climáticas de esa ubicación importante reconocer sobre todo el proceso productivo y las metas de producción que tiene esa empresa porque a partir de eso nosotros también podemos hacer el link de lo que el usuario quiere que haga ese equipo por qué si este equipo tiene una capacidad nominal de 800 por qué están trabajando solamente a 550 ahí puede estar la respuesta en estas metas de producción no solamente en las condiciones climáticas sino que también el clima y el ambiente laboral asociado a la cultura organizacional que tiene su empresa a la forma de comunicación cómo se genera ese clima entre padres entre entre jifatura cómo es el momento en donde un trabajador X va a tener que advertir de algún evento a su a su jefatura cómo se da ese ambiente laboral los turnos la disponibilidad de personal el tema de licencia si es que una empresa tiene muchas licencias si una empresa no tiene el personal con la cantidad requerida por ende muchas que no se hacen por un tema más que nada de falta de personal por diversas causas por enfermedades porque no tienen el recurso humano que corresponda es un análisis que también usted lo tiene que declarar y cuando declara el contexto operacional en su en su informe en su trabajo de título por ejemplo no no esperamos no esperamos que solamente a ver que usted nos indique cosas este ambiente este clima este es de inmediato una justificación si usted si usted me dice que mire este equipo está en la zona costera con un clima de alta salinidad ya no lo dije hasta ahí explique cómo esa condición operativa va a ir afectando a su equipo haga ese match de inmediato con su equipo cómo este contexto operacional está influyendo en su equipo no es que haga un listado de cosas sino que tiene que ir haciendo este análisis correspondiente porque así así los profesores van a ver que este este trabajo se se enfoca en un desarrollo ya de en un desarrollo que asocia la posibilidad de generar un aporte usted está generando un aporte al trabajo y no es solamente recopilación de información porque una recopilación de información usted no está haciendo se me puede caer el carnet en estos momentos usted no está haciendo un icarito usted no está haciendo un enciclopedia usted no está haciendo un cortar y pegar usted está entregando un producto que como aporte es un nuevo plan de mantenimiento bajo ciertas condiciones operativas entonces nosotros queremos ver ese análisis de ingeniero que usted está desarrollando y ahí se van a encargar los profesores de preguntarle mucho ese contexto operacional mañana por ejemplo no sé si ustedes mañana tienen clase o no pero mañana el el jueves y el viernes son las presentaciones de del segundo avance de trabajo de título de sus compañeros que están en el tercer año que sería la primera generación en salir ya entonces me dicen si tienen algún día de estos libres porque si yo les mando la invitación de uno de los días y así el que tenga disponible puede conectar ahí para para que vean cómo es el proceso ya que no no está de más indicadores de productividad producción mantenimiento y el estándar de desempeño calidad de la materia prima muchas veces en los trabajos de título se indican se indican se indica que este proceso productivo comienza con la entrada de materia prima pero ustedes no hacen ningún análisis de del del estado de las condiciones de esa materia prima que le vende cierto proveedor es bueno que también indiquen algún problema que pueda tener la materia prima que entrega el proveedor A el proveedor B o el proveedor C es bueno indicar no sé que el porcentaje de humedad que viene con que nosotros requerimos que tenga un 20% de humedad máxima y normalmente este proveedor A lo entrega con 25 cómo repercute en el proceso y por ende cómo puede repercutir en tu equipo en tu activo un cerro más abrasivo o menos abrasivo etcétera entonces es la calidad de la materia prima la calidad del proceso y finalmente la calidad propia de tu producto si tú puedes entregar algún indicador de de tasa de calidad de tu producto idealmente idealmente eso es parte del contexto operacional la política de gestión de activos es importante si es que lo dice lo tiene lo lo agrega si no lo tiene no lo tiene no lo puede agregar si no lo tiene lo mejor su trabajo sería la la generación de un un plan de gestión de activos en su empresa un plan estratégico de gestión de activos pero eso sería otro trabajo de título ojo y finalmente también usted puede indicar que el equipo cuenta con un plan de mantenimiento el equipo cuenta con actividades de mantenimiento dadas por el fabricante es más las puede le saca un extracto las pega ahí en el en el capítulo uno y no sé si quiere agregar más las deja en lo anexo a los demás y posteriormente usted va haciendo una una justificación de por qué esos planes de mantenimiento que son los que se utilizan hoy en día tienen que ser actualizados por un tema y ahí va saca un recorte y dice mira esta parte en ninguna parte habla de la seguridad en ninguna parte habla de este nuevo equipo que están usando el mismo manual para los diferentes modelos siendo que el modelo A, B y C son diferentes tienen otro elemento entonces aquí se justifica hacer una estandarización de las actividades de mantenimiento etcétera pero es bueno es bueno poner los planes de mantenimiento porque se van a dar cuenta que el plan asociado a la a la corrupción no van a ver y usted lo va a agregar porque se dio cuenta de esa problemática asociada a un a modo de fallos que se pueden dar a través de eso ¿no? entonces teniendo claro ese contexto operacional ¿ya? teniendo claro ese contexto operacional nosotros desarrollamos entonces las funciones primarias ¿ya? como les dije podemos trabajar en funciones primarias y secundarias nosotros aquí en esta asignatura ¿ya? nos vamos a enfocar solamente en las funciones primarias ¿ya? la primera lo que uno se tiene que hacer como pregunta es ¿qué necesita? ¿qué necesita que este activo haga? ¿ya? ¿por qué este activo está en este proceso productivo? ¿ya? ¿qué quieres que sea capaz de desarrollar tu equipo? ¿cuál es la razón principal del por qué este activo existe? ¿ya? esas preguntas no se tiene que empezar a desarrollar ¿ya? y a través de otras metodologías uno puede justificar finalmente la función principal en la redacción de su función principal ¿ya? la SAE J1011 por ejemplo nos dice que la función primaria ¿ya? son las funciones que constituyen la razón principal por las que el activo físico o sistema ¿ya? es adquirido por su dueño usuario ¿ya? y el sistema es el equipo ¿ya? y el equipo puede tener subsistema entonces si alguien dice profe mi equipo es muy grande yo voy a hacer una una división de subsistema para enfocarme en el subsistema más crítico está en todo el derecho pero también puede hacerlo global y después cuando tenga los diferentes modos de fallo hace el ranking de jerarquizar los modos de fallo ahí va a depender obviamente cada profesor cada estudiante cada equipo ¿ya? y las funciones secundarias ¿ya? las funciones que un activo físico o sistema tiene que cumplir aparte de sus funciones primarias tales como aquellas que se necesitan para cumplir con los requerimientos regulatorios aquellas las cuales conciernen los problemas de protección control contención confort apariencia eficiencia energética integridad estructural los parámetros es importante reconocer los parámetros como la velocidad producción temperatura caudal cantidad de productos por un tiempo determinado presiones eso eso nos van a dar la justificación de una función ¿ya? y como es la redacción ¿ya? de una función siempre se inicia con un verbo en infinitivo ¿ya? este verbo en infinitivo son los típicos verbos que terminan en ar ar ¿ya? como trasladar en er como moler en ir como comprimir si uno parte con un verbo y posteriormente busca el objeto ¿ya? que puede ser comprimir un mineral ¿ya? moler un un producto un chatarra ¿ya? transportar un un gas transportar un fluido ¿ya? va a depender obviamente el equipo y un estándar de desempeño que va en mucha relación con los parámetros anteriormente vistos ¿ya? parámetros de velocidad por ejemplo de caudal ¿ya? de temperatura eso ¿ya? le va a ayudar a desarrollar este estándar de desempeño deseado ¿no? y el un ejemplo clásico ¿ya? es el de la bomba ¿ya? donde usted tiene que transportar ¿ya? tiene que transportar desde el estanque A al estanque B un fluido ¿ya? entonces lo que necesitamos transportar es un fluido desde el estanque A al estanque B ya son como las condiciones más un estándar de desempeño que usted va a decir bueno a un caudal de 120 litros por minuto ¿no? entonces usted tiene que transportar aquí es el verbo que vamos a iniciar nuestra función nuestra función principal el transportar ¿ya? del estanque A al estanque B ¿ya? alguien podría decir profe mi estanque un pozo bueno va a transportar de el pozo al de una copa de una copa a la copa de agua bueno cambia donde había puesto estanque lo cambia a pozo cambia donde dice estanque lo cambia a copa de agua ¿no? pero siempre un estándar por ejemplo como habíamos dicho a un caudal de 120 litros por minuto ¿con qué finalidad? con la finalidad de tener claro cuando hay una falla funcional total y cuando podemos tener una falla funcional parcial ¿ok? entonces si no conozco si no conozco el estándar de desempeño me va a ser imposible reconocer mi falla funcional parcial ¿no? imposible para la elaboración de la función principal usted puede usar una metodología que se llama SIPO que es más utilizado en 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 el desarrollo por ejemplo de lo de la obtención de un proceso productivo ¿ok? este es un acrónimo de las palabras en lengua inglesa que corresponden a supply asociado al al proveedor ¿ok? por ejemplo en el caso previo que estábamos analizando el proveedor de la bomba iba a ser el el estanquear entonces esto te te ayuda a organizar esta estructura para que después tú la puedas redactar ¿ok? aquí uno va a notar palabras asociadas a quién es tu proveedor qué es lo que mueve qué es lo que necesitamos leer cómo lo necesitas entregar cómo te va a llegar qué es lo que vas a hacer quién va a ser tu cliente aguas abajo aguas arriba de alguna manera esto implica con con este análisis con eso podemos después tomar todo esto y generar una buena redacción de su función principal ¿ok? entonces tenemos el proveedor tenemos el info el proveedor el el proveedor era el estanquear el es el agua potable o agua de pozo o un o un líquido corrosivo que va a ver el estanque al estanque B o un ácido sulfúrico depende de lo que esté moviendo el proceso que es decir el transportar el moler el cortar varios de estos verbos que hemos indicado anteriormente y que es lo que entrego entrego un fluido entrego un gas a cierta presión entrego un fluido con cierto caudal entrego un un corte de un elemento con ciertas condiciones de calidad entrego un un mineral con una gran onometría de 0,02 pulgada va a depender de lo que estemos analizando pero esa es la salida posteriormente el cliente se lo entrego aquí al estanque B a una cita transportadora a un arnero a la máquina envasadora ahí al puente grúa a la fresadora va a depender insisto de cada cada análisis que estemos desarrollando en cada cada organización y empresa que estemos analizando en esta situación ¿ya? entonces acá tenemos el el diagrama EPS que es una metodología simplificada del SIPO no la recomiendo tanto porque es bueno conocer quiénes son los proveedores quiénes va a ser el cliente para mejorar la redacción de la función principal entonces para enfocarte en una buena redacción de la función principal ¿ya? acá es solamente entrada proceso y salida teniendo claro entonces nuestra función principal ¿ya? la SAE J1011 nos dice lo siguiente que voy a tener una falla funcional ¿ya? dice que es un estado en que el activo ¿ya? o sistema no se encuentra disponible para ejercer déjenme hacer pasar un compañero es un estado en que un activo o sistema no se encuentra disponible para ejercer una función específica específica ¿ya? entonces no está disponible para ejercer una función si yo lo dejara hasta ahí yo diría ah el equipo se detuvo tuvo una falla en donde quedó detenido si es que lo leo hasta ahí si es que lo leo hasta ahí pero ahí me dice clarito es un estado en que el activo físico no se encuentra disponible para ejercer una función específica a un nivel de desempeño deseado o sea profe si yo lo solicité de que tenía que generar 200 litros por minuto y no lo cumple es que no está cumpliendo su función ¿ya? o sea no lo encuentro disponible para cumplir mi función específica porque no estoy cumpliendo mi desempeño deseado por ende ahí ya puedo hacer saber que tengo una falla funcional una falla potencial ah antes yo ahí en el chat les dejé la invitación para mañana si es que tienen no me dijeron si tenían libre o no mañana pero ahí las dejé en caso de que tengan libre y si tienen libre pueden participar en esa en esas defensas que les indico que me me acordé que la había dejado grabada en el porque me estaba buscando en el esa esa reunión entonces también la SAE J1011 me da eh una respuesta asociada a la falla potencial ¿ya? la falla potencial es una condición identificable tengo la capacidad de identificar esa falla que indica que una falla funcional está a punto de ocurrir o está en proceso de ocurrir ¿ya? entonces de alguna manera un modo de fallo que he hablado tanto del modo de fallo es una posible falla potencial ¿por qué? porque ese modo de fallo no está rotura de rodamiento ¿ya? ese es un modo de fallo y no está está funcionando bien el rodamiento pero poco a poco empieza a generarse una condición una vibración por ejemplo una vibración me está avisando que ese modo de fallo se está activando y en ese instante ya tengo una falla potencial ¿ya? yo la puedo identificar si mediante vibraciones mediante análisis de vibraciones disculpe mediante algún otro elemento puedo encontrar esa falla potencial y es la idea la idea es que no se me active cuando se me activa voy a tener una falla funcional que puede ser parcial o que puede ser total pero una falla potencial me está diciendo que está a punto de ocurrir o está ya en proceso ¿ya? John Mowbray definía la falla como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios quieren que haga y definía la falla funcional como la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una función según un parámetro de funcionamiento aceptable por el usuario ¿qué significa esto? que si usted compró un equipo y lo instaló y dijo que este equipo generaba 200 toneladas por hora pero después que lo instaló se dio cuenta de que su proceso tiene una capacidad de 100 toneladas por hora bueno ese equipo lo va a instalar acá que es de 200 toneladas por hora pero usted no le va a exigir usted no le va a exigir las 200 toneladas por hora porque si no el equipo que está abajo se empezaría a rebasar como le dije adelante y tendría un conflicto ahí entonces el usuario lo que desea es que este equipo tenga la capacidad de 100 toneladas por hora no más que eso ¿ya? otra cosa es que usted diga que tiene que tiene la capacidad de 100 toneladas por hora pero por ejemplo en un día tuvo 92 toneladas por hora ¿no? ¿le es aceptable ese esa condición esa capacidad te voy a decir profe si eso es un día sí porque ocurrió un evento meteorológico que hizo que ya ahora está generando 80 toneladas por hora usted dice no, no, no no, eso sí que no lo acepto entonces sí van a haber rango y ojo que pueden haber rango tanto hacia arriba como hacia abajo ¿no? por lo mismo ¿no? yo tengo que generar ¿no? esa ese funcionamiento aceptable yo voy a ir dando rango para no sé si alguien me dice profe un 70% hasta eso yo puedo soportar ¿no? es aceptable para nuestra empresa menos que eso no bueno ese es su estándar aceptable alguien me dice no profe son 100 y 100 y no hay más bueno las tareas que va a tener que hacer van a tener que ser muchas más tareas porque quiere cambiar ese 100% ¿no? y va a ser más difícil obtenerlo pero es una meta que usted se traza es lo que usted desea o en este caso el usuario ¿cómo falla funcional? la identificación de las fallas funcionales es la forma en que falla un activo en satisfacer las funciones primordiales o las expectativas del usuario son estados de falla que identifican los estados no deseados del sistema por ende estas fallas funcionales están en directa relación con las funciones que espera el usuario ¿no? un ejemplo de ellos son la incapacidad total de cumplir estas 100 toneladas por hora pero ahí me está diciendo que es una incapacidad total o sea tengo una falla total otro ejemplo es el activo genera un caudal pero solo al 70% de lo diseñado ¿no? ahí que tengo una falla funcional parcial ¿no? una falla funcional parcial pero ojo el usuario acepta que el equipo funcione un 80% de lo diseñado pero es porque el usuario lo desea no porque que en una planta lo desea así la planta B va a tener que ser igual prende es tan bueno ese contexto operacional registro para ir consolidando toda esta información para ir consolidando toda esta información es bueno es bueno ir dejando un registro y a este le llamamos a llamar la hoja de decisión de la receta ¿ya? ahí nosotros vamos a velar para que ninguna información se nos escape ¿ya? a partir de eso nosotros vamos a ir generando ¿ya? una función una función eh principal que va a tener un verbo objeto estándar de desempeño deseado ¿ya? la falla funcional y las próximas columnas van a ser entonces los modos de fallo el efecto las consecuencias el número de prioridad de riesgo etcétera es la idea de trabajarlo de esa manera recuerde que la falla funcional de alguna manera es la negación de esa función y puede ser total o puede ser parcial normalmente son más ojo vamos a tener una total pero parcial puede ser más de una total va a ser una ¿ya? que la incapacidad total de no generar el movimiento o la conminución o lo que fuese ¿ya? una parcial asociado a ver en desmedro ¿ya? esas condiciones y esos parámetros que nos dimos acá ¿ya? tenemos por ejemplo una función principal de un torno CTC CNC disculpen un torno CNC es abrir y cerrar mordazas de platos sosteniendo componente en un rango de presión de 1 a 20 bar ¿ya? como les dije no requiero que mi equipo tenga esa posibilidad de que yo como usuario en algún momento les diga quiero que los sujete a 3 bar y en otras condiciones a 15 bar y eso el usuario lo va a elegir o sea voy a tener dos opciones que la mordaza no sea capaz ni la abrir ni esa bar que es una falla funcional entonces total y voy a tener una falla funcional parcial donde me dice que no es posible regular la presión de sujeción o sea lo sujeta pero no con la presión que yo requiero que yo deseo a partir de eso muchachos se van a empezar a generar los diferentes modos de fallo ¿ya? y partiendo y obviamente la pregunta salta de inmediato ¿qué es un modo de fallo? son los eventos que determinan la generación de una falla funcional de un activo físico por ende no me dice si es una falla total o parcial es cualquier falla funcional este modo de fallo se relaciona con la pregunta número 3 del modelo de las 7 preguntas básicas del RC ¿se recuerdan esas 7 preguntas que vimos antes de irnos al break? bueno acá nosotros vamos a dar respuesta a la tercera pregunta y donde John Mowry nos decía que un modo de fallo es cualquier evento que cause una falla funcional la rotura de una manguera un cortocircuito la redacción ¿ya? la redacción debe ser concisa y precisa debe estar estructurada por un sustantivo y un verbo ¿ya? y no abusemos de expresiones como sobre todo falla uno ve un trabajo de título o sea si hasta de repente he visto algunos papers que falla del componente falla del rodamiento falla de la manguera falla pero hay que ser un poquito más preciso con la información ¿ya? rotura longitudinal de la manguera rotura del niple de una manguera hidráulica ¿ya? picadura de una pista interna de un rodamiento ¿ya? fractura de la jaula de un rodamiento ¿ya? gasa solidificada de un rodamiento agripamiento de un pasador ¿ya? cortocircuito de un motor eléctrico etc. cuando vayamos desarrollando entonces todo nuestro proceso hasta llegar a los modos de fallo ¿ya? vamos a tener que explicar en primer lugar nuestro componente o activo dependiendo a la envergadura del equipo que estemos analizando de preferencia elija el activo mientras mayor sea el equipo se le va a hacer más fácil encontrar el modo de fallo y después por último lo organiza y dice miren los más críticos le voy a dar prioridad insisto si elige un componente se le va a hacer más difícil y probablemente va a encontrar uno o dos modos de fallo y se da cuenta que va a tener que sumar otro componente otro componente y se le va a ir de las manos esta idea de selección que tuvo inicialmente por haber seleccionado uno de los componentes críticos y va a tener que buscar la función principal de cada componente se le va a hacer complejo y entre tantas cosas que va a tener que hacer de función falla funcional va a tener varios errores en cambio se genera una función de un equipo más macro va a ser más sencillo el desarrollo de la función de las fallas funcionales y de la obtención de modo de fallo entonces por cada función del activo que lo vamos a redactar tal como lo indicamos anteriormente vamos a tener los fallos funcionales totales con sus diversos modos de fallo pero estos modos de fallo van a estar asociados a el fallo funcional total por consiguiente un modo de fallo total me da un fallo funcional total pero también voy a tener fallos funcionales parciales y por ende voy a tener modos de fallos parciales siempre tienen que tener esa esa línea de desarrollo identificar entonces los más probables los modos de fallas más probables que pueden ocasionar cada falla funcional estos modos de fallos tienen que ser aceptados por el usuario como usted está haciendo un trabajo en un grupo natural un equipo una vez que desarrollemos todos los modos de fallo vamos a ver donde el usuario dice mire esta es la forma en que falla y algunos te los va a reflexionar si no este es imposible es el trabajo que tenemos que hacer también con el usuario con el dueño del equipo con el operador también lo podríamos analizar ahí se debe identificar la causa del modo de fallo con la finalidad de generar una estrategia de mantenimiento un poco más amplia si yo encuentro la causa raíz de un modo de fallo también es importante pero ese es otro carril eso es un análisis causa raíz de los modos de fallo por mientras nosotros no nos desviamos para allá y sigamos acá seguimos entonces el proceso de RCM es un delta más que debería tener un trabajo se deben generar un listado de los modos de fallos históricos los que están en el plan de mantenimiento también y los posibles modos de fallos probables de ocurrir considerando siempre el contexto operacional nunca dejar de lado el contexto operacional además se deben incluir eventos que puedan ser causados por el deterioro por el diseño por errores de operación por mantenimiento y todo en el contexto operacional siempre el contexto operacional se se da cuenta entonces asociando las mismas fallas ¿ya? asociando las mismas funciones que habíamos visto anteriormente del torno CNC asociando las funciones que estamos analizando a abrir y cerrar mordazas de platos sosteniendo componente en un rango de 1 a 20 bar falla funcional total falla funcional parcial y para cada falla funcional total voy a tener modos de fallo ¿cuánto? no lo sé según en su análisis ¿ya? eh falla funcional parcial no lo sé va a depender su análisis ¿ya? la capacidad que usted tenga para desarrollar este trabajo como equipo ojo muchachos que su su segundo certamen va a estar enfocado en su totalidad a a un RCM ¿ya? en donde nosotros le vamos a dar un equipo probablemente usted va a tener que hacer una justificación de su jerarquización ¿ya? y a partir de aquello ¿ya? va a desarrollar estos trabajos de función falla funcional modo de fallo por ejemplo un modo de fallo como esta que es la mordaza no abre ni cierra que es una falla funcional total me dice la válvula de dirección la válvula direccional del plato está obstruida es el primer modo de fallo la segunda el solenoide de la válvula direccional del plato está defectuoso contactos eléctricos del pedal de plato están sucios por lo mismo no hacen el contacto y por lo mismo no abren ni cierra ¿ya? entonces estos tres modos estos tres modos de fallo me generan esta falla funcional total ¿pueden haber más? claro que sí ¿ya? se requiere de más análisis de más tiempo ¿no? no es posible regular la presión de sujeción válvula reductora de presión de plato obstruida sistema interno de abertura de mordaza plato obstruido por lo mismo no tengo el control de la mordaza ¿no? entonces a partir de estos ¿eh? nosotros vamos a buscar la respuesta mediante mediante actividades proactivas o actividades en búsqueda a falta de ¿no? estas son nuestros temas a resolver ¿no? esto queremos resolver los modos de fallo podemos clasificar los diferentes modos de fallo en dos grandes grupos en donde se van a generar modos de fallo causado porque nuestro equipo no alcanza el funcionamiento que nuestro usuario desea y eso va a estar asociado al deterioro a la suciedad a algún error humano a la comunicación y por otro lado un grupo que van a estar asociados al funcionamiento por encima de la capacidad del activo lo sobrecargamos ¿no? y muchas veces esa sobrecarga es una sobrecarga ¿no? desde el punto de vista deliberada ¿no? y en otra no intencional tengo que analizarla y en otra oportunidad es una carga una sobrecarga constante y en otra de forma repentina que ocasionó ¿no? un modo de falla ¿no? por ejemplo una sobrecarga de un equipo que fue una vez pero me fracturó ¿ya? ahí un polín ¿no? interesante sería que usted a lo modo de fallo más crítico le desarrolle un análisis causa-raíz ¿no? la temática de análisis causa-raíz ¿no? la temática de análisis causa-raíz se se presenta en la asignatura de ingeniería de confiabilidad 2 ¿ya? ahí ahí usted va a tener ¿ya? esa esa herramienta ¿no? que los diversos profesores le van a estar explicando cuando se listan modos de falla no debe tratarse de listar todos y cada uno de ellos ignorando la probabilidad de que ocurra que tiene cada uno de ellos o sea no solamente tengo que hacer un listado de todos los modos de fallo también tengo que darle un peso un peso propio a cada modo de fallo ¿no? como les dije anteriormente casi cuando iniciamos van a haber modos de fallo van a haber modos de fallo que de alguna razón su severidad va a ser bajísima su ocurrencia va a ser muy baja y su forma de detectar va a ser casi segura por ende voy a tener un impacto de ese modo de fallo muy bajo y me dice está bien que se preocupe de eso pero primero preocupen de los más críticos ¿no? entonces no ignoremos la probabilidad ¿ya? de que tiene ese modo de fallo de ocurrir y ahí mi sugerencia es que desarrollen un RPM ¿eh? un número de prioridad de riesgo en donde considere la severidad la ocurrencia y la detección esto lo vimos la semana pasada ¿eh? si mal no reacciones la semana pasada en donde les decía que esto viene de una norma de la SAE J1739 entonces en esa diapositiva están las indicaciones de lo que es la severidad lo que es la ocurrencia y lo que es la detección y a partir de eso uno va a decir mira no hay donde tengo que procurar ¿ya? de entregarle una actividad de 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 mantenimiento al modo de fallo 4A sí o sí ¿ya? no me queda otra está rankeada de los más altos ¿ya? entonces necesita obviamente un eh una una actividad de mantenimiento cuando ya hemos generado el listado de los modos de fallo podemos apoyarnos también del efecto de la falla ¿y por qué digo apoyarnos? porque antes de desarrollar este ítem final del RPN ¿ya? yo les sugiero que busquen y describan el efecto la consecuencia y después desarrollen el RPN porque así van a tener el modo de fallo más global y van a verlo analizado a cabalidad porque en el efecto uno indica cómo impactó ¿ya? qué fue lo que ocurrió qué es lo que hizo ese modo de fallo y así me va a ayudar a entender a entender mejor si me afectó por mucho a mi proceso productivo si es que tuve algún problema asociado a alguna ley alguna alguna normativa gubernamental pero es bueno reconocerlo ¿qué es el efecto? ¿qué es el efecto de la falla? el efecto de la falla describe qué pasa cuando ocurre un modo de fallo ¿ah? qué ocurre cuando se genera un modo de fallo ojo que no necesariamente tuvo que haber generado una falla funcional ¿ah? total o parcial porque está ahí nosotros estamos previendo ¿ah? a lo mejor ese modo de fallo me va a advertir me va a advertir bajo una cierta vibración ¿ah? me va a advertir bajo un cierto un cierto ruido ¿ah? me va a advertir de que va a generarse este esta falla funcional porque va a aumentar la presión ese es un efecto ¿ah? cuando ocurre un modo de fallo ¿ah? empieza a empieza a pasar algo ¿ah? entonces los efectos de la falla describen qué pasa cuando ocurre un modo de falla si yo lo tengo clarito va a ser más sencillo determinar el diagnóstico por ejemplo de la falla ¿ah? esto también me ayuda a a entender y a facilitar los diagnósticos de fallas de mi equipo porque yo ahora solamente al ver un efecto por ejemplo una fuga un ruido extraño un sonido yo ya voy a poder asociar a este modo de falla el efecto da respuesta a la pregunta número 4 de las 7 preguntas del RCM ¿ah? que es qué ocurre cuando sucede una falla ¿ah? ¿ah? información vital para el desarrollo ¿ah? de la evaluación de una falla es sumamente necesario ¿ah? la información de lo que puede ocurrir o lo que ocurrió con una falla deben describir lo que pasa o pasaría cuando la organización no realiza la actividad de prevención o detección de una falla por ejemplo el síntoma el elemento propiamente tal que ocurrió lo el efecto que dejó ¿ah? acá algunos ejemplos ¿ah? asociados a a estos efectos primero preguntar si es evidente o no ¿ah? quien dice que sí que es evidente ¿ah? la descripción del evento en este caso se describe la fractura de un diente de engranaje que provoca el efecto de obstrucción a los demás engranajes debido a fragmentos de metal fracturados alojan los dientes de engranajes planetarios que conllevará nueva fractura el síntoma ruido excesivo o de tensión de manera inmediata del componente ¿cómo lo detecto? con los ruidos anormales del sistema ¿ah? otro por acá también es evidente la fractura de los árboles del productor tanto de entrada como salida provocada por el esfuerzo de torsión inician con vibración y progresivamente terminan con la fractura del árbol síntoma vibración excesiva y detención de manera inmediata del componente la detección vibración anormal del reductor trate de de detallar bien la descripción propia de este modo de falla ¿ah? y si se da cuenta uno empieza a categorizar a modificarlo ¿ah? ¿ah? para la determinación del efecto debe ser apoyado por las siguientes preguntas ¿eh? tú puedes hacerte estas preguntas para facilitar ¿ah? el la descripción del efecto de una falla ¿cuál es la evidencia de la generación de la falla? ¿una fuga? ¿un ruido? ¿cuál es el síntoma ya del modo de fallo una baja en la temperatura un aumento de la temperatura ojo que un aumento de la temperatura no es un modo de fallo es el efecto ¿ah? un desgaste abrasivo un desgaste adhesivo en exceso ¿ah? es un modo de fallo el efecto va a ser un aumento de la temperatura ¿ah? la falla puede generar una amenaza para la seguridad de los trabajadores de las instalaciones es indispensable también señalar de inmediato si es que me puede provocar una amenaza porque así también me preparo para la consecuencia de la falla la falla puede generar una amenaza para el medio ambiente ¿cuáles son los daños físicos que puede ocasionar este esta falla en el activo? ¿qué se debe hacer para restaurar la función principal del sistema por ejemplo yo también puedo indicar que este modo de fallo me va a generar tres horas de detención por la reparación ¿eh? todo eso va en el efecto de la falla después en la consecuencia yo ese ese tiempo le voy a poner dinero ¿ah? el costo ahí está la evidencia por ejemplo describir la evidencia para facilitar el análisis de una falla la evidencia para el operador la pérdida de una función ¿eh? la evidencia física pueden ser ruidos humo fugas olores temperatura alarma entre otros asociado a la seguridad situación que presente una amenaza directa para la seguridad de los trabajadores situación como caída electrocución explosión es un efecto ¿eh? un un colapso de una de una infraestructura de una estructura ¿ya? caída de objetos una electrocución es un efecto claro es asociado al medio ambiente una situación que presenta una amenaza directa para el medio ambiente como explosión escape de producto contaminación de napa ahí se ve todo desde una cañería cae directamente al río que obviamente es un efecto indeseado efecto en la producción debe contemplar de forma clara la descripción de los efectos operacionales y no operacionales tiempo de calidad muchas veces un un modo de fallo quizás no me no me va a afectar no me va a afectar la detención del equipo tampoco me va a bajar ¿ya? las condiciones del estándar de desempeño que deseo ¿ya? pero si me podría generar una mala calidad de un producto ¿ya? entonces ahí hubo un error cuando yo generé la función principal yo en la función principal no asocié a que este equipo me tiene que entregar un producto bajo ciertos parámetros bajo ciertas condiciones que me exige mi cliente y eso puede ser cliente interno o cliente externo ¿no? entonces si yo entrego si se genera un modo de fallo puedo entregar un producto de mala calidad o no cumpliendo cierto requerimiento ¿ya? de mi cliente externo o interno o sea un proceso de molienda que no entregue la gran neometría correspondiente al equipo que está más agua más abajo va a ocasionar un daño considerable ¿no? al equipo que está aguas abajo por lo mismo se hace hincapié en en estos efectos asociados a la producción ¿no? eh y costos asociados directo indirecto que lo vamos a a revisar para para fortalecer la consecuencia ¿ya? la consecuencia de una falla ¿ya? y la consecuencia de la falla nos va a dar la respuesta a la pregunta número 5 que que asocia cómo va a impactar cada falla ¿ya? ¿cómo me va a impactar cada una de las fallas ¿ya? en nuestro quehacer esa diferencia del efecto de una falla que hace hincapié en lo que sucede cuando ocurre un modo de falla la consecuencia describe lo importante o cuánto afecta este modo de falla ¿no? y ahí muchachos lo importante o cuánto afecta hay que llevarlo también al ámbito de 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 Lucas así va a ser más sencillo su su descripción y su obtención pero ojo que se va desde el análisis de seguridad ¿ya? si una lesión cómo me impactaría en mi proceso ¿ya? una una lesión me va a detener una lesión de un trabajador o una un accidente ya más grave ¿ya? me va a detener el proceso y eso también lo tengo que considerar ¿ya? y por ende ahí quizás no me conviene ¿ya? no me va a valer la pena desarrollar un mantenimiento ¿ya? eh correctivo voy a tener que buscar ahí una tarea de sustitución cíclica ¿ya? o lo que me indique el RCM por ende comprendiendo el nivel de consecuencia de una falla se podrían tomar decisiones específicas para cada modo de falla si tengo alta consecuencia de un modo de fallo ¿ya? si tengo una alta consecuencia en algún modo de fallo consecuencia no criticidad que es diferente ¿ya? la criticidad se veía que tan crítico eran los modos de fallo mediante la rapena aquí voy a decir la consecuencia ¿ya? la consecuencia si es alta trataré de generar siempre una acción proactiva si la consecuencia es baja pensamos más en la reparación entonces aquí se describen dos cosas el RCM siempre nos va a preguntar si técnicamente es factible desarrollar una tarea y en segundo lugar nos pregunta si merece la pena ¿ya? la primera etapa la técnicamente factible apunta a lo técnico obviamente a la capacidad técnica que tiene el espacio los elementos de generar una propuesta ahí ¿ya? y si merece la pena apunta a la parte ya más económica John Moffrey decía que una tarea proactiva merece la pena si reduce las consecuencias del modo de fallo asociado a un grado tal que se justifiquen los costos directos indirectos de hacerlo si yo voy a desarrollar una tarea proactiva de todas maneras voy a tener que detener el equipo voy a tener que hacer un gasto en hacer esta tarea proactiva ¿ya? entonces no no tengo ¿ya? que llegar y pensar ah ya es una tarea proactiva de inmediato acabamos de fallo no para nada ¿ya? tengo que justificarlo anteriormente ¿ya? si ese modo de fallo me va a valer la pena asociado a los costos ¿ya? y los beneficios ¿ya? el beneficio sería que yo voy a reducir la consecuencia por ejemplo voy a reducir el riesgo ¿ya? pero esa reducción de consecuencia ¿ya? ese beneficio esperado ¿qué me va a hacer a mí en el punto de vista de los costos? ¿ya? también tengo que analizar entonces por otro lado los costos cuando desarrollen el RCM también tienen que ir desarrollando justificaciones cada uno de los casos técnicamente factible si es posible encontrar una tarea o actividad físicamente posible y que reduzca la consecuencia de ese modo de fallo ¿no? y si merece la pena en caso que sea positiva la posibilidad de la tarea debemos analizar si la reducción de esa consecuencia justifica el costo directo o indirecto ¿ya? de dicha actividad costo directo la mano de obra el insumo el ir a hacer el cambio ¿ya? el ir a hacer la sustitución de un componente y lo indirecto era el tiempo ¿ya? que voy a tener el equipo detenido quizá una multa ¿no? por ambos lados que se genere la falla me va a generar una multa el detener el equipo por hacer un mantenimiento lo mejor me va a permitir llegar a una disponibilidad que está dentro del contrato Mark y voy a tener también una multa por otro lado siempre se tienen que analizar a plenitud los costos ¿no? algo que nos va a ayudar a entender también las fallas ocultas es que muchas veces tenemos funciones que son muy evidentes y otras funciones que son ocultas acá en la planta tengo un bulldozer ¿no? único en esta planta por ende yo tengo clarito cuál es la función de este equipo ¿ya? la función evidente es aquella que cuando ocurre una falla funcional será evidente por sí solo los demás operadores ¿ya? o sea si mi trabajo dentro de una un sector de carguillo ¿ya? yo voy a tener claro cuál va a ser la función de este equipo que me va a estar limpiando el 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 sector me va a estar acumulando me va a hacer algunas tareas de ripeo ¿ya? pero en la planta dos como voy a tener dos bulldozer uno va a estar en reserva yo de alguna manera yo de alguna manera no voy a saber ¿ya? si es que ese equipo que está en reserva está con una falla o no ¿ya? porque ese equipo no lo ocupo ¿ya? no lo ocupo a menos que el bulldozer de servicio tenga una falla y en el momento que lo necesite ¿ya? no vaya a ser que ese equipo de reserva esté con alguna falla ¿ya? es una función oculta cuando las fallas no serán evidentes a los operadores estas requieren de un manejo especial y aquí de alguna manera el RCM se preocupó considerablemente ¿ya? debido que fue una de las causas también de por qué la misma industria aeroespacial levantó el RCM en su momento ¿ya? buscando posibles fallas ocultas que podrían tener su equipo transbordador etcétera también la industria automotriz también vamos a categorizar las fallas las consecuencias de las fallas ¿ya? tengo consecuencias asociadas a la seguridad ¿ya? estos modos de fallo pueden ocasionar una lesión o muerte infracciones a ley a decretos medioambientales ¿ya? una consecuencia operacional modo de fallo que afecta a la producción a la operación a la calidad del producto o servicio costo operacional costo de reparación ¿ya? incremento los costos operacionales etcétera y los costos no operacionales en modo de fallos que no afectan la seguridad el medioambiente o operacional ¿ya? son los costos directos de una reparación ¿cuánto me sale a mí a reparar directamente ¿ya? sin sin ir dejando de lado la temática de seguridad de medioambiente solamente en los costos propios de la reparación John Murray indicaba que el objetivo de un programa de mantenimiento para una función oculta es prevenir la falla múltiple asociada o al menos reducir la probabilidad de que esto ocurra por lo mismo una falla oculta es un modo de fallo del cual no se tendrá evidencia de sus síntomas para los operadores en caso que este falla ocurra de forma aislada si ocurre de forma aislada nadie se va a dar cuenta ¿ya? por ejemplo una un un elemento ¿ya? que dé la iniciación a un sistema de control de contraincendio ¿ya? si falla yo no lo voy a saber que falló solo hasta cuando lo necesita lamentablemente ¿ya? ejemplos de ello son los dispositivos de seguridad cuyas funciones son las de alertar de condiciones anormales es como oye falló la sirena de de la alarma ¿cómo voy a saber si me está avisando que hay una falla pero lamentablemente la sirena no no está no está ha fallado ¿ya? o la o el ¿cómo se? la 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 baliza la baliza ¿ya? eh ejemplos de ello son los dispositivos de seguridad cuyas funciones son las de alertar de condiciones anormales detener el activo físico ¿ya? hay elementos ¿ya? eh componentes que se dedican a en caso de algún aumento de algún parámetro detener el equipo ¿ya? o de aliviar condiciones anormales que prosiguen después de una falla funcional y previenen que se generen condiciones que puedan afectar el medio ambiente y la seguridad cuando desarrollemos el RCM ¿eh? siempre el contexto operacional obviamente el equipo seleccionado las funciones puedo tener una función dos funciones principales tres funciones principales va a depender la envergadura del equipo cada función va a tener una falla funcional total y quizás varias parciales parciales va a tener una falla funcional parcial uno una falla funcional parcial dos una falla funcional tres va a depender de cómo redacte esta función principal recuerde eso por cada falla funcional independiente que sea total parcial usted va a generar entonces los modos de fallo ¿cuánto? va a depender del trabajo y del análisis que usted desarrolle como equipo ¿eh? modo de fallo uno dos tres n ¿eh? por cada modo de fallo usted tiene que evidenciar el efecto y el efecto también indicando la consecuencia y así yo voy a poder designar una tarea apropiada una tarea proactiva ¿verdad? y para la falla funcional Z lo mismo que acá ¿verdad? lo mismo así que voy a tener n tareas ¿verdad? tareas apropiadas para el modo de fallo uno para el modo fallo dos ojo que es muy probable que va a llegar un momento en donde usted va a decir oye pero esta tarea que estoy desarrollando acá no me sirve solamente para este modo de fallo me sirve para este modo de fallo uno dos B para este dos tres para los diferentes ¿eh? para ese modo de fallo para otro modo de fallo solamente una tarea ¿ya? y ahí tengo una economía gigantesca genero una actividad que pueda barrer ¿eh? y pueda dar respuesta a no solamente un modo de fallo por ejemplo un una tarea bajo condición ¿ya? voy a desarrollar una tarea de condición que me va a medir ciertas ciertos parámetros y eso me va a permitir no solamente detectar un modo de fallo que estaba asociado ¿ya? a a a la fractura ¿ya? sino que también a la obstrucción de por suciedad ¿ya? por desbalanceo ¿ya? entonces ojo que que tiene que tener ese cuidado que si se da cuenta que hay una tarea apropiada para un modo de fallo revise si esa tarea puede corresponder a otros más porque así obviamente va a haber un ahorro ¿ya? y eso le va a conllevar de que va a ser más factible implementar ese esa tarea y finalmente ¿ya? como último último concepto para para despedirnos ¿ya? como lo tomamos el otro por ahí ¿ya? eh tenemos las acciones del RC ¿ya? las acciones del RC se dividen entonces en dos ¿ya? una que va a estar asociado a dar respuesta a la pregunta número 6 que habla de qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional y ahí aparecen las tareas proactivas las tareas proactivas y la 7 dice ¿qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a esta falla y a se le llama acciones a falta de las tareas proactivas se describen tres tipos de acción ¿ya? el reacondicionamiento cíclico la sustitución cíclica y mantenimiento a condición ¿ya? por otro lado las acciones a falta de también tienen tres búsqueda de falla rediseño y mantenimiento a la rotura o sea esperamos que falla ¿ya? esperemos que falla y reparamos ¿ya? ¿cuál va a ser la forma que yo voy a decidir cuál o no hacer es va a estar asociado a mi análisis contemplando el efecto de una falla y sobre todo la consecuencia de una falla si yo hice lo anterior bien se me va a ser muy fácil esta parte que viene acá ¿ya? y se me va a ser muy fácil explicarle y defender esto ¿ya? a la comisión ¿ya? que me va a tocar cuando tenga que defender mi trabajo de título ¿ya? las tareas proactivas entonces las tareas proactivas ¿ya? se dividen en en tres tipos de tareas el primero el reacondicionamiento cíclico ¿ya? es reacondicionar ¿ya? consiste en reacondicionar la capacidad de un elemento o componentes ¿ya? antes o en el límite de edad definido por el fabricante o por el usuario ¿ya? y este reacondicionamiento es independiente de la condición que tenga ese elemento ¿ya? además se deben influir en este tipo de tareas en este tipo de acciones ¿ya? las tareas de inspección ¿ya? porque yo al inspeccionar ¿ya? por ejemplo tareas de inspección por frecuencia no sé cada cincuenta horas voy a inspeccionar el estado ¿ya? para ver si hay alguna vibración ¿ya? pero es una inspección por frecuencia ¿no? no asociado a que hubo un parámetro que me alertó no por frecuencia entonces además de incluir las acciones de inspección o cambios por frecuencia establecidas en el plan de mantenimiento con el fin de prevenir el modo de fallo asociado a la edad del componente ahí se observa un trabajo de recondicionamiento ¿ya? de metalizado que se está desarrollando en ese eje ¿no? por otro lado tenemos ahí un cambio de un cigüeñal por un tiempo que me indicó el fabricante ¿ya? en este tiempo se tiene que hacer este cambio de cigüeñal o esta rectificación del blog ¿ya? eh y esas entran entonces en tareas de recondicionamiento cíclico las tareas de sustitución ¿ya? las tareas de sustitución cíclica consisten en descartar un elemento o componente antes o en el límite de edad definida independiente de su condición en ese momento ¿ya? en caso que sea más costoso el reacondicionamiento del componente entonces va a valer la pena la sustitución ¿ya? se me dice profe eh vamos a tomar el el filtro y lo vamos a llevar a una empresa para que limpie el filtro y lo deje como nuevo y que ¿cuánto me sale eso? no es carísimo ¿cuánto me sale nuevo? no hay donde perderse ¿ya? hay hay tareas que no vale la pena eh realizar ¿ya? un reacondicionamiento ahí vale la pena la sustitución ¿ya? y y nuevamente eh lo analizamos desde el punto de vista ¿ya? de de que ya está estipulado ese tiempo en donde yo tengo que cambiar o sustituir ese elemento ¿ya? y aquí hay que tener también bien clarito un tema que puede llamar a la confusión que la sustitución o reacondicionamiento puede ser en la misma tarea pero va a depender el nivel de análisis o o o o como lo tome la empresa por ejemplo si yo tengo un problema en esta bomba en la planta y en la planta B ¿se recuerdan que en una tenía una bomba y en la otra planta tenía dos bombas una estaba en esta para la planta yo debería trabajar más que con una tarea de reacondicionamiento cíclico que voy a sacar este impulsor ¿ya? yo aquí debería estar haciendo sustitución cíclica en la planta que tenía una sola bomba voy y lo sustituyo ¿ya? en cambio en la planta B yo puedo sacar ¿ya? ese componente ¿ya? y reacondicionarlo por mientras funciona la otra o también podría tener otra alternativa de tener un set de impulsores ¿ya? y que cuando saque este impulsor yo instale uno nuevo pero este impulsor yo no lo voy a botar no se va a ir a la basura por ende no lo estoy sustituyendo porque la sustitución cíclica es que lo descarto ¿ya? aquí no aquí yo lo voy a reparar por mientras dejo otro elemento ahí para no detener ese equipo pero ese componente que era el impulsor no fue como el filtro que lo tomé y lo tiré a la basura aquí no lo fui a a a reacondicionar para dejarlo en un nivel igual que nuevo ¿sí? y la última tarea que vamos a ver ¿ya? como la como el set de tareas proactivas son las tareas a condición consiste en chequear si hay fallas potenciales aquí aquí muchachos ya estoy bien en búsqueda de fallas potenciales de que ya se generó ya se está generando ¿no? una un modo de falla ya se activó un modo de falla entonces la tarea a condición consiste en chequear si hay fallas potenciales para que se pueda actuar para prevenir la falla funcional o evitar la consecuencia de la falla funcional eso es lo que nos indica John Mowry ¿ya? voy a generar este este chequeo de las fallas potenciales para prevenir la falla funcional recuerde que la falla funcional era la incapacidad total o un desmedro de su de su eh estándar de desempeño ¿ya? o evita una consecuencia ¿ya? un costo se debe definir una condición de falla potencial debe comprender el intervalo PF ¿ya? recuerde que mediante estos análisis de tareas proactivas yo podría decir mira este equipo está ya está con una falla potencial ¿ya? ya está con una falla potencial por ende su resistencia a la falla va a ir bajando en en cien horas va a ir bajando tu probabilidad de resistencia a la falla considerablemente entonces prepárate para que en veinticuatro horas tener todos los elementos para tu poder actuar y hacer ahí un cambio y que no se genere la falla eso tenemos que obtener que no se genere la falla funcional ya muchachos ya por hoy día vamos a llegar hasta las tareas proactivas para que la próxima semana podamos comenzar entonces desde las acciones a falta de y con eso nosotros vamos a completar todo el proceso del RCM a la próxima semana yo ahí ya les voy a tener la idea de cómo va a ser el certamen que va a ser un trabajo en equipo y con los integrantes que ustedes deseen tal como habíamos comprometido con el profesor Reimi informarles que en las en la prueba número en el certamen número uno ustedes ya pueden ver la etapa número la etapa individual ustedes ya pueden entrar al aula para ver cuáles eran las respuestas correctas de las que de las de las preguntas que quizás usted se equivocó y estoy a la espera de que Reimi revise su parte yo ya tengo listas las mías del certamen uno de la parte grupal y estando Reimi listo yo subo las notas finales de de la de la etapa grupal y se se me había quedado algo en el tintero que estoy sumamente al debe así que ahí sí o sí lo cumplo mañana ya lo organizé para mañana tengo que revisar como cuatro trabajos de gestión de activos que lo había dejado y marcadito en una de mis actividades que tengo al debe y no lo he hecho entonces las disculpas del caso y ya mañana tengo resuelto esas esas esos trabajos que ustedes me enviaron tengo he revisado como tres trabajos así que algunos de ustedes probablemente tienen ya no también me falta la otra mitad así que eso muchachos le estamos informando con con Reimi más menos cómo va a ser el proceso del certamen final que que sin lugar a duda tenemos veintinueve para terminar todo lo que el RCM más un software que le quiero presentar ya y terminado veintinueve el veintiséis el seis de diciembre ya quizá reunirnos para la primera etapa de del ejercicio del certamen que sospecho que va a ser una etapa entre paréntesis como informe y otra etapa que el 13 podría ser como una etapa de defensa y así prepararlos a ustedes como desde ya en un trabajo de título y con todo lo que conlleva una defensa trabajo de título yo les voy a subir ahí por ejemplo una rúbrica que usamos para evaluar los trabajos de título que les va a servir bastante y ahí yo ya les mandé en el chat la invitación si es que pueden ir mañana así que ahí se conectan sin ningún problema debido a que la defensa de trabajo de título son siempre públicas y puede asistir ya muchachos ahora ya que termine de decir todo voy a detener la grabación lo que no no no